jajajaja ¡No, no! ¡Me mata el amor! ¡Dilo, te la rosa! ¡No, ya! ¡No, ya! Me cae que por eso yo vengo hasta el viernes ¡Jeje! Yo por eso vengo el viernes ¡Cosa! ¡Ay! ¡Ya dijiste que casi! ¡Cosa! ¡Dije cosa! ¡Pero dije costa! ¡Y tú lo sabes! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡La de español ya está, eh! ¡Ya admití, dice cosa! ¡No, me voy a verlo para atrás! ¡No! ¡Ya vi! ¡No, no! ¡Ey, Susy! ¡Ya voy a comer mi chocolate! ¡Ey, Susy! ¿Y qué, Susy se le ha? ¿Luego me avisas con qué nombre lo vas a decir? ¡Ey! ¡Pinquepepa! ¡Ah! Le pondría... Yo subiría el puerto que sería... ¡Miren el fin de infección! ¡La secundaria 123! ¡Es ese pendejo en la puerta! ¡Yo lo voy a nombrar como... ¡Tontos cayéndose! ¡Toma una secundaria 123! ¡La caída de Gustavo! ¡Es la más buena! ¡Ah! ¡De verdad la de Gustavo! ¡Ey, Ey! ¡Ey! Pues, eso es lo que nos aguasó! ¡Se por suerte! ¡Un golpe, lo sámen! ¡Ey! ¡¡Es la cosa de mi asuntos! ¡Ay, no! ¡Es el malo! ¡Es el malo! ¡Ey! 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 ¿Ey! ¡Ey! Gracias.